¿Qué hay del dinero que nos deben? ¿Qué hay del jornal de estas cuatro semanas? ¿Pueden pagarnos o no? Por desgracia, no ha podido conseguir el dinero para pagar vuestros jornales. Entonces, por desgracia, nosotros iremos a la huelga. No nos dejan más salida. A mí me parece bien seguir trabajando un poco más y conseguir que nos paguen cuanto antes. No solo no nos pagan lo que nos deben, sino que nos piden un esfuerzo extra. No tiene ningún sentido. Es un abuso. ¿Quién está con nosotros? Siento mucho que hayamos llegado a esta situación. Buenas, don Luis. Pase. Gracias, señorita Silva. Pero qué alegría volver a verte. ¿Quieres que vayamos a dar un paseo? Supongo que sabrás que pronto son las pruebas de ingreso en el conservatorio. ¿Las pruebas de ingreso? Creo que deberías presentarte, Francisca. Mi puesta de largo ha sido un auténtico desastre. No ha habido nada bueno. Me faltaba lo más importante. La mejor amiga. Don Luis quiere que me presente a las pruebas para entrar en el conservatorio. ¿Has tomado una decisión? Hay una cosa que me hace dudar. El dinero. Con ese dinero podría pagar mis clases con don Luis e intentar entrar en el conservatorio. Tengo que hablar con Merceditas. ¿Qué le vas a decir? Necesito que lleve un mensaje en persona al amigo. Pasa, pasa, pasa. Vete para el escenario. ¿Qué vienes a bailar, a cantar? ¿Yo? No, Dios me libre. Yo solo he venido a traerles un mensaje. A él. Es mi cantante. Que está dispuesta a cantar aquí en el café. Una posibilidad es hacer lo que algunas fábricas ya han hecho. Contratar a más gente de manera eventual. Esa es la solución. Contratamos a más personal y así podremos entregar el pedido a tiempo. ¿Quién va a querer trabajar en una fábrica que debe cuatro semanas de sueldo a sus trabajadores? El que quisiera trabajar con nosotros sería un loco. O un perturbado. O alguien que se juegue mucho con el porvenir de la empresa. Hay una solución que no es fácil. Pero creo que es buena para que la fábrica siga abierta. Nosotras sustituiremos a los trabajadores en huelga. Yo quiero que luchemos juntas. Estamos oficialmente en huelga. ¿Entonces la fábrica está parada o no? No, no se podría decir tanto. Necesito algo más contundente. Tengo algo que le va a gustar. Siéntate. Pasillo, eres el único que me suele dar buenas noticias. Salvador Montaner no es quien dice ser. ¿Le va a durar mucho el enfado? A lo mejor si prueba el guiso que le he preparado se le pasa antes. Mira, sí, estoy enfadado. Pero padre, ¿no le parece un abuso que llevamos cuatro semanas sin cobrar? Me aconozco a patrón muy bien. Estoy convencido que si estamos así es porque no ha tenido más remedio. ¿Y estas qué hacen aquí? Mi padre ha pensado que la mejor solución es que nos pongamos a trabajar aquí, junto a vosotros, mano a mano. Yo dejo la huelga. Pueden contar conmigo, señoritas. Os pedimos también que no le digáis a nadie que estamos trabajando aquí con vosotros. Dígame, por favor, que todo esto es una bufona. Tengo aspecto de estar bromeando. ¿Están ustedes locas? Con quejas e insultos no conseguiremos sacar el pedido adelante. Además, es casi imposible que una noticia tan escandalosa como esta no se sepa. Nunca lo sabremos y no lo intentamos. Es una idea desastrosa. En poco tiempo se darán cuenta. No. 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 La máquina va enrollando el hilo. Pero sobre todo asegúrense que no queden muy juntos Eso es importante y no fuercen Yo no sé si voy a saber hacer todo eso Pero tranquila que estoy yo señorita para ayudarla en lo que haga falta Petra, ven Voy, disculpen Mira, no sé vosotras, pero a mí ya me duelen los pies No quiero ni imaginarme cómo llegaré a la fiesta ¿Qué fiesta? ¿Cómo que qué fiesta? La fiesta de los López Almenares hoy Pero si tenemos las invitaciones en casa desde hace más de un mes ¿De verdad que no os acordabais? Pues es el evento más importante de la capital de este mes Yo con todo este jaleo se me había pasado por completo la fecha de la fiesta Pero que me gustan a mí las fiestas y tiene que ser hoy Llamamos, nos excusamos y nos olvidamos No, no podemos, no he faltado ningún año Los López Almenares son muy amigos de doña Dolores Y encima Rodolfo quedó en recogerme para merendar en su casa antes de ir Además, si faltamos todas, ¿no creéis que sospecharán algo? Sí, no habíamos pensado en eso, Adela Bueno, en realidad sí Hay que hacer lo posible por seguir con nuestra vida social Lo mejor para nosotras es asistir y fingir normalidad No puedo dejar de pensar que algún día nos descubrirán Bueno, pero ese día no va a ser hoy Habrá que avisar a Diana ¿Pero y la ropa? Porque ni doña Rosalía ni Mercedita saben que vamos a ir a la fiesta Habrá que almidonar los vestidos e ilustrar los zapatos al menos Estoy segura de que a doña Rosalía no se le ha pasado la fecha De todas formas voy a llamar a casa para avisarle que nos tenga los vestidos preparados Hay que seguir Sí, ya voy a búscarte ¿Has visto al chico del ambigú? Aún no ha llegado ¿No te habrás echado atrás? La decisión está tomada ¿Y qué les vamos a decir? Porque cuando empieces a dar las clases otra vez con don Luis preguntarán de dónde ha salido el dinero Pero si tú me habías dicho algo se nos ocurrirá Bueno, sí, algo se nos ocurrirá Pero tendremos que intentar no acumular más mentiras Ayúdame con el carro Bernardo me ha dicho que estás ahora dirigiendo hoteles y balnearios Quería ver si podemos quedar un día de estos Quizás en el hipódromo Claro, si tuviste una caída entiendo que odies los caballos Adiós, Diego Ha sido un placer hablar contigo Buscaremos el día en que podamos coincidir ¿Sí? Aquí lo tengo a mi lado Te lo paso Un saludo Diego, muchas gracias por atender a mi amigo Salvador Sí, lo cierto es que he tejido Silva ha tenido mucha suerte pudiendo contratarle como director de la empresa Es un hombre que sabe pisar fuerte Y tiene las ideas muy claras en el sector Muy bien, un saludo a tu mujer y a tu hijo Gracias La única cosa que no podías nombrar Vas y la nombras ¿Y cómo iba a saberlo yo? Bueno, eso también es verdad Es que se me había olvidado decírtelo Se cayó del caballo y de entonces va... Renqueante Y lo siento amigo mío Pero no puedo ser tu secretario personal el resto del día Que llevo toda la mañana con mi bufete desatendido por ti Tú no eres mi secretario Eres una pieza fundamental en este momento de mi vida Conoces a todo el mundo Todo el mundo te conoce a ti Sí, y a ti también te conoce todo el mundo Y ese es el problema Porque tu fama de mujeriego impenitente no se ha fumado Aunque hayas estado tantos años fuera No, no, no No tiene nada que ver que me gusten las mujeres Con que haga bien los negocios Salvador, estás hablando conmigo ¿Se puede saber qué negocio has hecho tú Que haya llegado a buen puerto? Compré un terreno en el sur de Italia Con olivos ¿Qué perdiste en el casino de Sicilia? Tejido Silva no está en su mejor momento Y yo quiero demostrar que valgo para los negocios Si no te conociera y supiera como eres Me lo creería Y me voy que quedaba a comer con mi mujer y las niñas Algún día seré un hombre de familia como tú Y sentaré en la cabeza Y el hombre llegará a la luna Si puedes, vuelve a llamar a Diego Solís Te prometo no llevarle al hipódromo Ni mirarle de manera extraña si riquea Bueno, pero no prometo nada Por supuesto, señorita Vela Prepararemos como siempre los vestidos para que vayan a la fiesta No se preocupe Ay, marfadita es la que ha liado Ni si fuera lo primero que se me cae Pero si no es por descuido Es por mala suerte Señorito Rodolfo Ni que hubieras visto un fantasma Merceditas Es que no esperaba que fuese usted Quiero decir que no es habitual que venga usted hasta ahora Y así sin avisar Si hubiese sido el del colmado, el frutero Que siempre venía a estas horas Aunque no por la puerta principal, claro Pero usted, la señorita Blanca No nos avisó de que vendría No, es que no lo sabe He ido a visitar a un cliente del banco, el señor López Almenar Bueno, le he terminado antes de tiempo Y le he dado por pasarse por aquí El señor López Almenar es mi amigo del señor Y yo conozco a una de sus criadas Herminia Es del pueblo del lado del mío Esta tarde es su fiesta, ¿no? Ay, a las señoritas las invitan todos los años Merceditas, ¿puedes decirle a mi prometida que estoy aquí? No Quiero decir que más quisiera yo Pero es que no va a poder ser Es que la señorita Blanca no está No me dijo que tuviera ningún compromiso ¿Dónde puedo encontrarla? Pues verá, yo... Creo que tenía un asunto Ah, se ha ido a misa Sí, se ha ido a misa con todas sus hermanas Les gusta mucho rezar Todos los días rezan por don Fernando Quiero decir, le piden a todos los santos Para que su padre tenga un buen viaje Ya, bueno Tráeme un coño Pero se va a quedar También mire que los sermones de don Cosme Son más largos que el ayuno en cuaresma No me importa, esperaré Hasta la hora de la comida no tengo nada que hacer Y aprovecharé para hacer un par de llamadas Ajá Pero espera, 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 ¿qué estás haciendo? Es que pesa mucho Eso es claro, es que no que te ayuden Entonces, apóyalo ahí ¡Apóyalo! Por favor, ay, apóyalo ahí Mi verdad Esto es cuestión de práctica ¿Eh? En unos días nos va a salir a la perfección No sé, Adela, no sé si todo esto ha sido una buena idea Es que no sabemos trabajar Además, no podremos tener el pedido a tiempo y... Pero tú ya me entiendes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La he perdido un momento de vista y creo que se ha hecho daño Ay, me he hecho muchísimo daño Ay, creo que no para de sangrar, es que no puedo ni mirar A ver, déjamelo ver a mí No, 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 Adela, que me duele mucho Elisa, por favor, con lo bien que lo estaba haciendo, ¿eh? Es que esto no va a salir bien Lo siento, pues que no puedo ver una herida sin sentirme indispuesta No, no, pues no mire, señorita No vayamos a tener dos desgracias en una ¿Se puede saber dónde está Diana? La señorita Diana está arriba en el almacén revisando las telas A ver, déjamelo ver despacito, por favor, Elisa ¿Es grave? Deberíamos llamar a Cristóbal o llevarla al hospital cuanto antes para que la viera un médico Blanca, tenemos una actriz en casa que ni María Guerrero, pero se ha hecho un rasguño Eso con un poco de alcohol y unas gasas y devuelta al trabajo, señorita Y ha tenido suerte que no ha sido nada grave Elisa, ¿te parece bonito el susto que nos has dado? Bueno, porque no os ha pasado a vosotras y os da igual Pero perfectamente podría haber muerto de gangrena, como la dama de las camelias La dama de las camelias murió de tisis Déjate de tonterías y vete a curarte eso, anda ¿Hay vendas en algún sitio? Sí, en el despacho de don Fernando, ahora mismo está don Salvador, pongo que él sabrá Venga, vamos que te acompaño No, 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 tranquila, voy yo sola Es el signo de mi vida Ay, Salvador, por favor, ayúdeme ¿Qué le ocurre? Creo que me voy a desmayar Una de esas engorrosas máquinas casi me deja sin mano Creo que saldrá de esta No se preocupe, yo me encargo ¿Usted cree? Le he dicho alguna vez que tuvieron que abrirme la pierna en canal para sacarme el veneno de una serpiente que me picó en la India ¿De veras? Si le digo que no se preocupe, creo que debería confiar en mí Sí, confío, confío y mucho Ay, Salvador, por favor, no sabe cuánto me duele Piensa en algo bonito Algo en lo que desee con todas sus fuerzas Creo que ya sé en qué pensar Estupendo ¿Cuántos años tiene, señorita Lisa? Veinte Veinte Estuve en su casa y sé cómo viste fuera de la fábrica Usted no se ha puesto de largo todavía Bueno, en realidad tengo casi dieciocho, pero haré la puesta de largo enseguida y cumpliré veinte Que son los mejores años de la vida Mis veinte años fueron maravillosos ¿Dónde estarán esas ventas? Creo que con esto irá bien ¿Te vas a cocer un poco? Pero tendrá que aguantar ¿De acuerdo? Duele, ¿eh? Espero que no llore como una niña pequeña No me va a decepcionar Ah Duele Sí Aquí le traigo los mantecaditos que tanto le gustan La señorita Blanca se ocupa de que nunca falten para usted No, gracias, Merceritas ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La misa debió terminar hace tiempo, ¿ya? Pues lo mismo se ha quedado confesando Que no digo yo que tenga pecados que confesar, Dios me libre Pero ya se sabe que a veces los malos pensamientos no son fáciles de controlar y también es un pecado Venial, claro, eso sí Iré a buscarla No, no se moleste ¿Y si se cruzan por el camino? A lo mejor se ha encontrado con alguna de sus amigas y se han ido a dar un paseo de compras Pueden ser tantas cosas Merceritas, me estás volviendo loco con esa verborrea tuya Y me da por pensar que a lo mejor me estás ocultando algo ¿Yo? Dios me libre Ay, qué cosas dice ¿Qué iba yo a tener que ocultar? Ah, a lo mejor son ellas Si me disculpan Anda, ayúdame con esto Ay, doña Rosalía Menos mal que ha llegado Pero, ¿qué te pasa, muchacha? Está aquí el prometido de doña Blanca Y como no podía decirle nada de la fábrica, le he dicho que se han ido todas a misa Pero entonces ahora se va a quedar esperándolas a que regresen Ay, doña Rosalía, yo nacido para servir, no para inventar mis historias Bueno, eso no lo digas muy alto Las señoritas no llegarán hasta bien entrada la tarde Te he dicho mil veces que pienses lo que dices, no que sueltes lo primero que se te pasa por la cabeza Doña Rosalía, perdone, pensaba que habían vuelto Blanca y sus hermanas Pues ya ve usted que no, señorito Rodolfo ¿Estaba usted en misa con ellas? Sí, hasta hace un instante ¿Y sabe cuándo piensan volver? Pues lo cierto es que no Se han quedado en la parroquia hablando con don Cosme sobre una donación que la familia hace cada año a los más necesitados Ya, y tampoco sabrá por un casual si ese asunto les llevará mucho tiempo Ya sabe usted que la señorita Blanca es muy detallista Le gusta saber a qué familias va destinada la donación, qué necesidades tienen No creo que llegue hasta después del almuerzo, como pronto Ya, bueno, pues entonces me marcho, no quiero perder más tiempo Dígale por favor que vendré a recogerla una hora antes de la fiesta Así lo haré, señorita Rodolfo Gracias, buenos días Buenos días ¿Lo ves? No era tan difícil Si pensáramos un poco mejor nos iría en esta casa Sí, doña Rosalía, usted que tiene dotes de actriz, pero yo... A mí mi padre siempre me decía que los mentirosos arderían en el infierno Y yo es pensar en la condenación eterna y mi anejo No, no digas majaderías, mentir por un bien mayor no puede ser pecado Nosotras mentimos por el bien de esta casa y por la memoria de don Fernando Pues yo es que no sé, se lo digo de verdad Pues vas a tener que aprender porque me temo que nos quedan unas cuantas mentiras que decir más En esta casa hasta que se sepa la verdad sobre el padre de las señoritas Ay, doña Rosalía, tenemos que preparar los vestidos de las señoritas que van a ir a la fiesta de los López Almenar ¿Listo? Habrá sido el señorito Loigorri Lista ¿Sabes, señor Montaner? En algunas civilizaciones, cuando una persona salva a otra Están unidos hasta la muerte Entonces deberíamos dejarnos de formalismos y tutearnos, ¿no crees? Me parece una idea brillante Diana, ¿no la habíamos escuchado entrar? Quizás estabais demasiado ocupados Me ha dicho Blanca que te habías cortado con una de las máquinas Sí, pero Salvador me ha curado Vaya, además de empresario y enfermero, es usted una caja de sorpresas Ya veo que me subestima No se hace una idea de las cosas que sé hacer Ni lo sé ni tengo el más mínimo interés ¿Ha sangrado mucho? Un poco Creo que sobrevivirá Entonces puede seguir con tu tarea ¿Los albaranes del algodón? Encima de la mesa Elisa, querida, ¿el corte de la mano te ha dejado sorda? Diana, querida, con ese mal genio no va a haber hombre que te aguante En eso estoy de acuerdo con su hermana Tú vuelva a tu trabajo y usted empieza a hacer bien el suyo si quiere seguir aquí Este tampoco está firmado Es que no puede hacer bien su trabajo No ha firmado ninguno de los albaranes Nadie los firma, es una mera formalidad Uno de los pedidos está defectuoso ¿Cómo lo vamos a reclamar si no está firmado el albarán? Culpa mía Me inmolaré en el altar de los dioses como sacrificio por mis pecados ¿Le parece gracioso? Lo que me parece, señorita Diana, es que necesita un descanso Poniéndose tan dramática, lo único que consigue es que le salgan unas arrugas muy feas en la frente Sabía que contratarle era un error Haga bien su trabajo Y de paso mantenga sus manos lejos de mi hermana ¿Está celosa? ¿Celosa yo? Debería dejar de beber tan temprano Reconózcalo, no pasa nada Suelo causar ese efecto en las mujeres Es que no va a tener respeto por nada Es solo una niña ¿De verdad piensa que yo podría sentirme atraído por una niña como Elisa? Porque si es así, la que debería dejar de beber tan temprano es usted Pues si no lo está, tenga cuidado Elisa tiene mucha imaginación No quiero que sufra cuando descubra que usted no es el hombre ideal con el que sueña ¿Sabe? Es una lástima Que nunca le hayan dicho palabras de amor Porque si es así No las confundiría con lo que acaba de pasar en la habitación Acérquese un centímetro más Y le aseguro que el confundido será usted No se preocupe Aquí el único que necesita que le protejan Soy yo Si no me cree Pregúntele a la señorita Álvaro de Teterrión Su inocente y cándida hermana Me llamó haciéndose pasar por ella Para invitarme a la puesta de largo de su amiga Eso es imposible Elisa Elisa, sí Deberían hacerle más caso a su hermana pequeña Es evidente que necesita captar la atención de todo el mundo Y hace lo que sea por conseguirlo Y en ese todo el mundo Me incluyo No me diga cómo tengo que tratar a mi hermana pequeña Usted no es nadie para inmiscuirse en mis asuntos Esa frase suena muy bien Debería rematarla con un buen portafo Parece que no le tienen miedo a trabajar No se hace lo que se puede Llevamos poco tiempo trabajando La intención para hacer las cosas es lo que cuenta Y ustedes están demostrando que voluntad no les falta En fin, si quiere que le ayuden algo ¿Recibiste mi mensaje? Sí Y la verdad es que me sorprendí mucho Creía que el ambiguno era un local de su categoría Bueno, digamos que tengo buenas razones Para aceptar cantar en el café de tus padres Bueno, estoy deseando oírlas Son razones personales Y a qué hora te viene bien que me pase por el café Para hablar de todo un poco Pues esta tarde seguimos con las pruebas Así que cualquier momento será bueno para hacer la suya ¿Y qué? Su prueba La señorita no querrá que mis padres contraten a una cantante Sin oírla a cantar Pero tú ya me oíste cantar Y me pediste por favor que fuese No sabía que me estaba haciendo usted un favor No, yo no he dicho eso Bueno, pues mejor Porque créame cuando le digo que quiero la mejor cantante para mi café Pero de favor es nada La ambigú es el café que mejor para sus artistas Ya se lo dije Sí, eso ya me lo dijiste Es solo que me sorprende eso de tener que hacer una audición Para tus padres Pero es que es lo normal Muy bien Cantaré delante de ellos Pero me tienes que prometer una cosa No quiero que nadie sepa nunca Que yo... ¿Qué es lo que no quiere que nadie sepa nunca? ¿Quién soy? No sé si me entiendes Pero no quiero que mi reputación se vea afectada Que ya sabes lo que dicen de las coristas que cantan en los cafés Ya, déjeme repasar Nadie debe saber que canta en el café de mis padres Nadie debe saber que trabaja en la fábrica de sus padres Son muchos los favores y los secretos que tengo que guardarle, ¿no, señorita Francisca? Te lo diré de otro modo O me guardas el secreto O no iré a cantar Las pruebas comienzan a las cinco No se preocupe Duran poco, media hora, como mucho No he dicho que vaya a ir Pues no diga nada y cante como usted sabe Estoy seguro de que mis padres sabrán apreciar su voz como lo hice yo Espabila, Merceditas, que la fiesta es dentro de pocas horas y te queda mucha tarea por hacer Hago lo que puedo con estas dos manos que me ha dado el señor, doña Rosalía Bueno, pues haz lo que puedas y un poco más Vete con cuidado Este bordado es muy delicado No le apliques la plancha mucho rato ¿Se imagina con uno de estos vestidos tan bonitos? Yendo a esas fiestas y conociendo a esos hombres tan elegantes Yo no pierdo el tiempo imaginando cosas que no pueden ser Y tú tampoco deberías hacerlo Es que la vida es muy injusta, doña Rosalía Porque no podemos vivir como las señoritas Pues porque no somos señoritas Deberías sentirte agradecida por tener este trabajo y poder vivir en esta casa Es que ya no te acuerdas de cómo vivías en el pueblo Pues claro que me acuerdo, doña Rosalía Que no he tenido zapatos hasta que usted me los compró Que en invierno me moría de frío con las alpargatas Pues eso, que nunca se te olvide de dónde vienes Aunque tengas que planchar muchos vestidos Bueno Voy a subir este vestido y luego voy a ver cómo está el guiso Y tú date prisa, almidonando y planchando estos vestidos Y luego los subes a las habitaciones de las señoritas Muy bien, doña Rosalía ¡Ay! ¡Quién pudiera! ¡Ay! ¿Es a mí? ¡Ay, caballero! No sea malo No puedo fugarme con usted Quiero decir, no estaría bien visto escaparme con usted Aunque Si no va a pisarme, puede invitarme a bailar Ay, como se entere doña Rosalía, no voy a tener campo para correr Me mata Ay, Jesús María y José, qué mala suerte tengo ¿Merceditas? ¿A dónde se supone que vas a estas horas? Voy a salir a hacer un recado, pero vuelvo enseguida ¿Qué recado? Porque yo solo te he mandado a preocuparte de repartir los vestidos planchados Pues es que tengo que salir... Las señoritas que nos conocemos No me estarás mintiendo, ¿verdad? Ah, pero si ya le he dicho que yo no sé hacerlo Es que se me ha acabado el apresto para almidonar los vestidos de las señoritas Y tengo que ir a por más No quise decírselo porque sé que a usted no le gusta que gaste tanto Y no quería que se enfadase por ello Está bien, ve Y diles que ya se lo pagaremos Pero no te entretengas Pues que tengo que hacer la prueba, eso me ha dicho Yo pensaba que el trabajo era mío y me tengo que pelear por el puesto Bueno, ya verás cómo los dejas impresionados Ay, deseame suerte No, porque no la necesitas Piensa en una persona y canta para ella Como piensa en padre se me van a saltar las lágrimas Piensa en don Luis Lo que él te diría si te viera a cantar Todo esto lo haces por él, seguro que te ayuda a pasar la prueba En fin, me voy Si pregunta por mí, dile que me he ido a casa No quiero que nadie sospeche Hola, Petra ¿No ha traído condomio, señorita? ¿Cómo? Ah, un tentempié No, todavía tengo muchas cosas que aprender de la fábrica Lo único que he traído conmigo es un libro Pues con eso no va a quitar el hambre, si lo digo yo Muerta un poquito No, por favor, que es tu merienda Seguro que no es un manjar como los que usted está acostumbrada Pero cuando la tripa ruge, no hay pan duro Anda, coja un poquito No sea remilgada, ¿qué hay de sobra para las dos? Muerta Miguel, 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 escóndese, que no la veo Miguel, ¿por qué haces tú aquí? Es nueva la obrera esa con la que estabas hablando Es un refuerzo por la huelga ¿Refuerzo? No, Amueles, si es una de las hermanas Silva ¿Pero cómo va a ser una de las hermanas Silva? ¿Pero qué dices? Pero, Petra, que nos conocemos y yo de momento la vista la conservo Era la señorita Celia Así que ella es el refuerzo de personal Petra, que mientes muy mal Mira, se te pone en la punta de la nariz roja Bueno, está bien Te lo voy a contar La señorita Celia y sus hermanas están trabajando con nosotros Pero, Chitón, no puedes decir nada a nadie Y menos a Jesús ¿Y por qué es tan secreto? Bueno, hablo en serio Como te vayas de la lengua Es que te juro que no me vuelves a tocar un pelo en la vida El enganchón es grande, ¿eh? Aunque pudiera arreglarlo, no estaría a la altura de la señorita Silva Pues lo necesita para hoy ¿Ahí van a la fiesta de los López Almenar? Sí, como todo el mundo importante Usted también irá, supongo ¿Yo? No, no Teníamos un compromiso previo y tuvimos que cancelar nuestra asistencia en el último momento La señora de López Almenar se llevó un gran disgusto Como el que se llevara a la señorita Diana si no puede tener el vestido Es su preferido Y se moriría de pena si no pudiese volver a ponérselo ¿Y yo con ella? A ver, si cambiamos esta parte por un encaje nuevo y disimulamos las costuras con los pliegues del vestido Igual... Sí, eso, por favor, hágalo ya Pero va a ser carísimo entre lo que hay que pagarle a la modista Y el mediómetro de encaje de Chantilly no creo que baje de... Esto No puede ser, esto es muchísimo dinero Sin ánimo de ofender, pero me parece usted un poco ladrona ¿Qué? A mí nadie me llama ladrona y menos alguien del servicio ¿Puedes saber qué está pasando? La criada de los Silva que me ha llamado ladrona ¿Habráse visto semejante desfachate? No lo he dicho por capricho, pero cómo quiere que la llame si me pide el sueldo de un mes por arreglar un vestido que costaría menos hacerlo nuevo ¿Lo estás escuchando? Ni que lo fuera a pagar ella Este encaje es caro y el arreglo no es fácil Es el precio correcto, díselo a la señorita Silva No, no, ahora mismo llamo yo a don Fernando No, por favor, no llame a don Fernando Yo tampoco creo que sea necesario Bueno, está bien, pues no le llamo Pero que se vaya antes de que me espante a la clientela Señora, no puede volver sin el vestido arreglado, me despedirán Pues le dices a la señorita Silva que si quiere arreglar su vestido tendrá que pagarlo Porque nosotros solo servimos cálida Y ella debería saberlo bien, siendo su padre nuestro principal proveedor Es que ella no sabe que yo lo he estropeado Estaba planchando y... y se enganchó Y ahora me cortarán la cabeza y la pondrán en el huelto de un palo para jugar con ella Tranquilízate, tranquilízate Vamos a encontrar una solución Es que no la hay, hoy es la fiesta y no tengo el dinero para el arreglo Me quiero morir Déjame ver ¿Qué hace Germán? ¿No lo ves? ¿Y qué quieres? ¿Que se corra la voz de que suplicando un poco perdonamos las cuentas? Yo no diré nada y tú tampoco dirás nada, ¿no? No, lo que me faltaba por ver O el señor García de sola, no le esperaba tan pronto ¿Lo va a arreglar? Lo voy a intentar Gracias Así que no solo no nos pagan lo que nos deben, sino que encima quieren quitarnos nuestro trabajo Que no es eso Que lo que quieren es entregar el pedido para cobrar y luego pagar tu sueldo Y el tuyo también Bueno Que no sé por qué las defiendes tanto Que por mucho que se vistan de faena nunca serán como nosotros Ay, no las conoces Pero son buenas personas y lo único que quieren es sacar la fábrica adelante Pues te ibas a hacer la huelga y al final cambiaste de bando Bueno, pues yo he hecho lo que sentía que tenía que hacer Y además, que es que ni tú ni mi padre me andáis sobre lo que yo pienso Uy, que te han llevado al huerto otra vez, te han vuelto a embancar, Petra A ver, y si fuera mentira, ¿por qué están hincando el lomo como nosotros? ¿Por qué no vuelves a la fábrica y les das una oportunidad? No sé Es que he dado mi palabra, no puedo dejar tirados a Jesús y los demás ¿Y prefieres dejarme tirada a mí? ¿Qué pasa eso? Esas chicas lo único que están haciendo es luchar por la fábrica Yo creo que se merecen una oportunidad Y me gustaría que por una vez me escucharas a mí y no a Jesús Que yo quiero absorberte el seso Un bocadola Dime que te lo vas a pensar Me ha visto, ¿ha visto a que era yo? Pero no se preocupe, que no dirá nada a nadie Ay, ¿cómo se enteren el resto de los trabajadores de la huelga? Pues como se enteren, a lo mejor cambian de opinión y se ponen a trabajar No, Petra, esto es muy importante, no debe saberlo nadie Pero si lo que están haciendo ustedes es demostrar que la fábrica les importa Y además que no es una deshonra trabajar No, el problema no es que lo sea o no lo sea Es que la gente habla y en nuestro mundo una señorita debe encontrar a un buen hombre Para dedicarse a su casa, a su familia y a asistir a las fiestas de la alta sociedad Al final me va a convencer que es mejor ser pobre que rico No, yo confío en Miguel, es un buen hombre, es un poco así, pero... Pero es atento, trabajador Si me va a dar una buena vida cuando nos casemos ¿Y qué es para ti una buena vida? Pues un hombre que lleve el jornal a casa, que quiera a sus hijos, que me respete Y sobre todo que no me dé quebraderos de cabeza ¿Lo tienes muy claro? A veces Miguel me saca un poco de quicio Cuando se deja mangonear por Jesús Pero bueno, todos tenemos nuestras cosas Por eso prefiero la compañía de mis libros Porque ahí encuentro todo lo que necesito Es la razón por la que quiero estudiar literatura en París Pero los libros no le calientan los pies por la noche, señorita ¡Petra! No, 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 no Pero no se piense nada raro que yo soy muy decente Es que no entiendo que las mujeres estén deseosas de casarse ¿Y cómo que no lo entiendo? No entiendo que alguien quiera depender de un hombre Bueno, ni de nadie Creo que todo el mundo debería depender de sí mismo y tomar sus propias decisiones ¿Sabe lo que le pasa? ¿Qué, Petra? ¿Qué me pasa? Que todavía no ha encontrado el hombre que le quite el sentido Pero cuando lo encuentre, ya me dirá si le lava los calzones o no Y a lo mejor eso de la literatura lo deja a un lado Puede ser, Petra, ¿quién sabe? Que yo soy un poco bruja Me viene de mi madre Y yo le digo que no anda muy lejos Un mal día para el negocio, Enrique Mal día es poco Se ha corrido la voz de que hoy no habría actuación Y ya ves cómo se me ha quedado el local No hay como una buena cantante para aflojar las carteras, ¿eh? Del que la tiene llena, claro Pues no creo que ese seas tú Bueno, yo me busco mis formas de pagar la renta Y sin deslomarme en balde como tu hijo Por esa gente que no se preocupa por nosotros No creo que sea en balde Más bien será para entregar los pedidos y cobrar, Jesús Pues con la mitad de la plantilla de huelga ya te digo yo que eso no va a ser posible ¿La mitad? Las razones son justas Y ya te has encargado tú de convencerles a todos, ¿eh? En mis tiempos no será tan rebelde con el patrón Bueno, por suerte los tiempos cambian Y ahora hay quien está dispuesto a luchar por lo que le parece justo Bueno, bueno Allá cada uno No seré yo quien se meta en lo que hagas o dejes de hacer Pero una cosa te voy a decir Nadie en ningún lugar es imprescindible Eso lo veremos Mira a la Chelito, sin ella el local sigue vacío A veces más vale un local vacío que más lleno Anda, hazme caso, Jesús Que Gabriel dice que los pedidos van bien y que van a entregar a tiempo Eso es imposible Como no hayan contratado a más personal ¿Han contratado a más personal? Ni lo sé, ni me importa ¿Tú sabes algo, Enrique? ¿Qué voy a saber? Yo no me meto en los negocios de los demás Lo bastante tengo ya con el mío ¿De qué sirve hacer una huelga si al final hay compañeros que se mueren por trabajar? Dame la cuenta Este trabajo pide buen ojo y precisión Si me miras así es que me tiemblan hasta las manos Ay, perdóname Es que no me llega la camisa al cuello pero ya no le miro más ¿Cuándo es la fiesta de los López Almenar? Pues no lo sé, señorito, pero supongo que como todas las fiestas Pronto, demasiado pronto Ay, Virencita Si me sacas de esta, te juro que no vuelvo a meterme en otro lío como este Esto ya está, no puedo hacer más No tiene arreglo, lo sabía Es que soy una burra, una zopenca, una torpe Para mujer Que sí, señorito, que se lo digo yo Que no hago más que meter la pata y no aprendo a sacarla El vestido está arreglado ¿Qué? Además de torpe, sorda, el vestido está arreglado Mira, si no te fijas no se notan las puntadas Ay, gracias, muchas gracias Le debo la vida, el pan de los hijos que todavía no he tenido Y dos capones de mi pueblo Y cuando vaya de visita le voy a traer además unos grelos Germán Esas voces, que se nos espantan los clientes Y su marido, doña Carolina, que tiene unas manos de oro Y me marcho, que las señoritas deben de haber vuelto ya Y no quiero que me descubran Así nos va a ir a nosotros muy bien Regalando nuestro trabajo a los Silva A ver si ellos nos regalan las celas algún día Mujer, ¿qué querías que hicieran? No sabía cómo decirle que... Que como sigas así, se nos hunde el negocio, Germán Me cago, ¿eh? ¿Hay algo interesante ahí dentro? Patrón, la puerta estaba cerrada y quería coger mi ropa de faena Vaya, vaya, vaya ¿Vuelves al redil y abandonas la huelga? Eso no lo verán sus ojos ¿Para qué necesitas tu ropa, Silva? La quería porque hay que remendarla Hasta que no nos paguen no volveré a trabajar aquí ¿A dónde vas con tanta prisa? Si no piensas trabajar aquí, no necesitas remendar ninguna ropa No creo que sea delito recuperar lo que es mío Está bien Avisaré a uno de los chicos para que te saque tus cosas después del tour Apártese, la ropa es mía y la voy a recoger yo Y yo llamaré a la Guardia Civil para que te detengan Por intentar entrar en la fábrica a la fuerza Si quieres se lo pide, por favor Jesús, no estás en condiciones de pedir nada O te vas ahora mismo O pasarás la noche en el calabozo Y ahí el camastro es más duro que los bancos del retiro No tardaré demasiado en hacerme con la fábrica No te preocupes, es cuestión de una semana o dos Y cuando mi hermano regrese de su viaje No tendrá más remedio que vender hasta su casa Tengo que dejarte Señor, está aquí ese obrero ¿Qué tal, sí? Señor Señor, no creo que pueda conseguir mucho más de lo que he conseguido hasta ahora Ay, si es que yo necesito un baño de espuma con sal Confórmate con quitarte la mugre de encima, no hay tiempo ¿Dónde está Mercedita, Blanca? No lo sé ¿Me puedes ayudar con esto? Ay, por favor, pídeselo a Elisa Que Rodolfo tiene que estar a punto de llegar No, 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 yo no puedo que bastante tengo con la mugre Por favor Venga, ven No sé cómo tienes el cuerpo ahora para aguantar una merienda con la hurraca de tu suegra Es mi futura suegra, Diana Bueno, y una hurraca también ¿Qué? No sé la única que lo piensa Bueno, ya está A mí no me esperéis que me recoge Rodolfo en casa Díselo a Adela, por favor Diana ¿Qué? Déjame los pueblos de arroz Pídeselo a Francisca, que me tengo que ir ¿Se supiera dónde está? Ha quedado con don Luis para entregarle unas partituras Ese don Luis bebe los vientos por ella No sé por qué no se casa con él, así dejaría de trabajar Venga, déjate de chacharas Que tenemos prisa Va a venir el coche a recogernos No querrás que lleguemos tarde a casa de los López al Menar Bueno, pues tú no me metas prisa porque estás sin vestir Merceditas, por fin He bajado a ponerle un botón que se le había caído Pero ya está listo Muy bien ¿Ese vestido no lo llevaste el año pasado? Es verdad, no me había dado cuenta Cogeré uno de los de Celia Pues si Celia es como tú, no te lo va a dejar ¿Y la señorita Blanca? Ya se ha ido, me la acabo de cruzar Le habrás dicho que su prometido ha estado aquí esta mañana preguntando por ella, supongo ¿Rodolfo ha estado aquí? ¿Y qué le habéis dicho? Que no tenía otra cosa en la cabeza, pero con todo el lío se me ha olvidado decírselo Merceditas, cuando te decimos que calladita te enfadas Pero cuando te decimos que cuentes algo te quedas callada Si es que no me tenía que haber levantado de la cama Le hemos contado al señorito Rodolfo que estaban ustedes en la parroquia hablando de una obra de beneficencia Como él le pregunte algo, va a notar que le hemos mentido Bueno, esperemos que eso no suceda Mucho a esperar es eso, señorita Una grieta y el barco se hunde No pueden pillarnos en falta o se descubrirá todo Sobre la recepción de la boda, poco o nada hay que discutir El Ritz es el sitio perfecto Blanca ¿Qué? Más café Ah, sí, gracias Si el compromiso lo hicimos en el casino, no podemos celebrar el banquete en un lugar de categoría inferior Vuestro difunto padre solía decirme, para arriba Dolores, siempre hacia arriba Aunque sea arrastrándose nunca hacia abajo El Palace tampoco está mal, ¿no? No tiene jardines, pero sus salones son magníficos ¿Qué crees, Blanca? Ah, sí, no sé, a mí las dos opciones me parecen bien ¿Te aburrimos, caridad? No, 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 para nada Es que he tenido un día ajetreado y por eso estoy un poco cansada ¿Qué tal esta mañana, Blanca? ¿Ya has decidido a qué obra de caridad vas a dedicar la donación? ¿Qué donación? Ah, no me habías comentado que pensarais colaborar en otras obras de caridad Bueno, es que a todo el mundo no le gusta alardear de lo que hace, madre ¿Cuándo entenderás, hijo, que no se trata de vanidad, sino de ser responsable con la sociedad? Debemos ser un ejemplo para los demás, un faro que ilumine su camino Y si nosotros colaboramos en ciertas obras de beneficencia, pues muchas otras personas nos seguirán Pero, cariño, ¿esta mañana no has estado en la iglesia? No, he ido a dar un paseo ¿Por qué crees eso? Porque me lo dijo Merceditas cuando fui a verte Ah, claro, porque es que ella creía que habíamos ido a misa, como vamos mucho Bueno, no fue solo Merceditas, también doña Rosalía me lo dijo Bueno, porque Merceditas se lo habrá dicho a doña Rosalía Sí, supongo que habrá sido eso ¿Sucede algo, Rodolfo? No, 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 nada, nada Solo que me extraña que Merceditas y Rosalía, que lo saben, todo y vosotras se equivocarán las dos Solo es eso Blanca, creo que no deberías seguir mintiendo a Rodolfo Cristóbal, no Espera, ¿a qué te refieres, hijo? Esta mañana me he encontrado a Blanca y a sus hermanas en la casa de caridad del hospital colaborando con los enfermos Es tan virtuosa que ni siquiera se atreve a compartirlo con nosotros Pues siento decirte que no me parece muy apropiado, Blanca Soy la presidenta del patronato de varias organizaciones benéficas Y no van a ver con muy buenos ojos que mi propia nuera apoye otras causas Por eso no le dijimos nada, doña Dolores Amor, si tenemos que confiar el uno y el otro no podemos tener secretos Bueno, yo me marcho que tengo pacientes esperando Madre Saber que pacientes Con vuestro permiso Esa profesión suya va a acabar con mis nervios Ay, Merceditas, ayúdame con los rizos, es que no me hago con ellos Está con Celia, yo te peinaré No, no quiero hablar contigo ¿Todavía estás enfadada por lo que ha pasado esta mañana en la fábrica? ¿Tú qué crees? ¿Cómo te pondrías tú si yo te hubiera hablado así delante de Salvador? Ten cuidado, Elisa, ese hombre no te conviene Es un embaucador, se divierte seduciendo a mujeres Eso es porque todavía no se ha enamorado de mí Ni lo hará nunca ¿Cómo estás tan segura? ¿Te ha declarado su interés? No, ¿contenta? Ni va a hacerlo ¿Pero cómo lo sabes? ¿Habéis hablado de mí? Elisa, sé que duele oírlo, pero solo intento protegerte A él no le interesa, así él no debe interesarte Fíjate, muchachos de tu edad En Carlitos, por ejemplo Carlitos, Carlitos es solo un crío Además es mi amigo, nunca podría gustarme Pero Salvador ¿Qué te crees? ¿Que no he visto cómo le mirabas cuando me curaba la mano? A Salvador le gusto y lo sé Por cómo me miraba Por cómo se reía de mis comentarios Elisa No puedes perseguir a un hombre de esa manera ¿Qué quieres? ¿Es la comidilla de todo Madrid? Sí, ¿y ahora qué padre no está? Y lo que es aún peor Te romperá el corazón como sigas intentándolo Diana, padre ha muerto y tú no eres nadie Para decirme lo que tengo no tengo que hacer Así que voy a tomar mis propias decisiones Catalina Roncal me ha dicho que los López Almenar Han preparado una fuente de la que manas chocolate Señor Lo que hacen algunos por sobresalir Madre, aún está tiempo de venir a la fiesta con nosotros ¿Mando que saquen el coche? No, no, id vosotros Hace un frío inusitado para esta época Y no pondré en peligro mi salud Por la fiesta de los López Almenar Ellos se creen la florinata de la sociedad Pero no son más que un matrimonio aburrido Venido a menos Son unos de los mejores clientes del banco Y a sus fiestas va todo el mundo ¿Hay algo de ellos que le incomoda? ¿Qué deba saber? Hijo, ya sé que tú tienes la obligación de asistir Pero bueno, reconozco, estoy un poco molesta Criticaron el vestido que llevé a la fiesta de vuestro compromiso Dijeron que era demasiado clásico ¿A ti te parecía lo mismo? A mí me parecía perfecto, doña Dolores ¿Ves? Yo opino igual que tú Aunque lo pretendan, no todos tienen la misma clase Madre, algún día tendrá que empezar a pensar Qué es lo que quiere usted En lugar de qué es lo que piensan de usted No se preocupe Que presentaremos excusas en su nombre Dios mío, ¿qué te has hecho en la mano? ¿Qué ocurre? Pero, ¿no lo ves? Están llenas de rasguños y arañazos Parecen las de una sirvienta Supongo que habrá sido durante el paseo que dimos Después de ir a la Casa de la Caridad Estuve cortando unas rosas Que habían florecido junto al río Sin guantes, pero qué insensatez Te tenía por una señorita más juiciosa Rodolfo, no puede ir así a la fiesta Dios mío, no quiero ni pensar Lo que pueden llegar a decir Si la ven tan descuidada Madre, madre, madre Ya hemos confirmado nuestra asistencia No podemos hacer un desaire Los López Almenar Y menos ahora que estoy a punto de cerrar Un negocio muy importante con ellos Está bien, espera Ven conmigo, Blanca Toma, ponte mis guantes Y no te los quites durante toda la fiesta Así nadie se dará cuenta No sé cómo agradecérselo Poniendo más atención la próxima vez Dentro de poco serás un alo y gorri Y no podemos permitirnos ningún desliz Que ponga en entredicho nuestro buen nombre Se hace tarde Nos vamos, cariño Madre Fuente de chocolate ¿No has hecho la prueba? No pude Estaba allí Jesús El hombre ese que siempre protesta en la fábrica El que convenció a todos para ir a la huelga De mí que me reconociera Quizá por una señal Para que no haga la prueba Lástima que no crean señales Creí que estabas segura Celia, estoy dispuesta a cantar esas canciones horrorosas Estoy dispuesta a aguantar el humo y los gritos Pero ¿cómo lo voy a hacer sin que nadie me reconozca? En eso no había pensado Si alguien sabe quién soy lo contará Y el rumor se correrá como todos a gran velocidad Es el tipo de chisme que les encanta cotorrear A doña Dolores y a sus amigas en las tertulias No puedo cantar ahí Nos arriesgamos todas si canto en el ambiguo ¿Y si no fueses Francisca Silva? Pues sería perfecto Pero resulta que sí, que soy Francisca Silva No, ¿y si nadie lo supiera nunca? ¿Por qué no te pudieran reconocer? ¿Qué haces? A este paso vas a desordenar todo el vestidor Estoy buscando la solución a todos tus problemas No creo que la solución a mis problemas Esté encerrada dentro de un armario ¡Qué poca fe tienes en mí, hermanita! Ébola Era de Adela La llevo hace unos años a un baile de máscaras del círculo La guardé porque me pareció preciosa ¿Pero tú quieres que yo cante con una máscara? Una de las cosas que más atrae al público es el misterio Oirán tu voz, pero no verán tu cara Ni siquiera tienes que presentarte con tu nombre ¿Y si no soy yo quién voy a ser? Puedes ponerte otro nombre Tener otra identidad No sé qué decir Puede ser la bella Margarita ¿Quién es la bella Margarita? Deberías leer el Fausto de Goethe Como te recomendé Fausto estaba enamorado de Margarita La bella Margarita El resto de la biografía nos lo podemos inventar La bella Margarita Pues suena bien Vámonos a la fiesta Que nos estarán echando de menos Sí, me cambio de ropa y voy Tienes tu vestido colgado en el armario Ya se marchan Ahora viene lo mejor Mejor otro día Mire, es que hemos traído música de París La casa les invita a la última Y a la penúltima también, si quieren Sin actuaciones la gente no quiere quedarse Ay, don Salvador Entenderé que usted también quiera marcharse Tranquila, Antonia Yo no me voy a ir He quedado aquí con alguien ¿Ah, sí? ¿Una amiguita nueva, señor Montaner? Pues no Esta vez no es una mujer Pero tengo la misma curiosidad Por saber qué hay debajo de su apariencia Y ahí está Este se está convirtiendo en un habitual Y yo no sé por qué Pero se me corta el cuerpo cada vez que lo veo Señor Montaner, ¿ha venido? ¿Así va? No las tenías todas conmigo Ya sabes lo que dice Escuchar es gratis y hablar no cuesta dinero Y yo no puedo rechazar una oferta De venir a un sitio como este Por lo que he oído El teatro es una de sus grandes pasiones Más bien las colistas Entre caballeros podemos hablar claro ¿No le parece? No me gusta su franqueza Así que permítame que yo también le sea franco Me temo que sus aficiones necesitan De... ¿Cómo decirlo? Una fuerte financiación económica Y no me diga más Usted está dispuesto a proporcionármela No, por favor, no me malinterprete Mi fortuna tiene un límite No me gustaría arruinarme Como usted ¿Cómo se atreve? No se moleste en negarlo Me gusta investigar A mis rivales en los negocios Con sumo cuidado Bueno, no pongas a cara No tengo intención de contárselo a nadie Será nuestro secreto Y ahora que ya somos amigos Me gustaría pedirle un pequeño favor Y supongo que no querrá que le presente A ninguna de las damas que frecuento No, para eso ya me basto y me sobro yo solo Lo que necesito Es que se asegure de que los trabajadores Que siguen en tejido Silva Se sumen a la huelga ¿Se ha vuelto usted loco? No puedo hacer eso, soy el director Vamos, Salvador Seguro que encuentro la manera Se juega demasiado Como para dejarse llevar por un estúpido sentimiento de lealtad Además, no estaría aquí Si no estuviera dispuesto a cualquier cosa Señor Silva, puede que esté arruinado Pero aún me queda honor Le aconsejo que lo medite Como enemigo puedo ser muy peligroso O hace lo que le pido O todo saldrá a la luz y la ciudad entera Sabrá de su pequeño secreto Usted verá Ayer tuve un encuentro con Ricardo Silva Ha averiguado que estoy arruinado No le entreteneré demasiado Sé que debe volver a la fábrica Adelante entonces Cuénteme eso que no me podía contar por teléfono Quiero que hable con mi hermano Que le convenza para comprar una partida de algodón Que llegará desde Estados Unidos Creo que el algodón que se compra en tejido Silva Viene de Sudamérica Ella es lo habitual Pero esta es una ocasión única que debemos aprovechar ¿A dónde quiere ir a parar don Ricardo? Digamos que el hecho de que mi hermano Cometa un pequeño tropiezo Puede ayudarme En la demanda con la que pienso quitarle la empresa Y espera que sea yo quien le haga dar ese traspiés ¿Y entonces? He llamado a la ambigüe Y me han dicho que había otras dos cantantes Necesito que me cobras otra vez Celia Para poder hacer la prueba Tendré que cobrirte a ti o a la bella Margarita Espero que lo de la máscara funcione Claro que funcionará Ya lo verás La siguiente ya puede salir Limpiamos, limpiamos Me le dejó de chila Me he hecho ir fiel Espera, espera, niña Espera, para, para Margarita Véllamad 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 Margarita ¿Tú no cantas otras canciones? Quería contarles algo Bueno, en realidad a su padre Quería hablar con él ¿Con nuestro padre? Sí, es un asunto importante de empresa Soy el director ¿Alguna vez tendré que hablar con el dueño? Vamos, digo yo Yo no opino lo mismo ¿Hay algo que yo deba saber que no me han contado? Miguel Perdona, pero Es una lástima que esa máquina esté parada Sí, lo sé, señorita Silva Avanzaríamos mucho más rápido Pero faltan obreros La máquina no se mueve sola Yo estoy libre Y Petra también Ya hemos terminado de planchar casi todos los paños Es peligroso Hace falta tiempo y mucha experiencia para poder usarla No, no seas exagerado Yo he visto cómo funciona y esa máquina tampoco... Sí, pero tú nunca la has usado Y tampoco lo vas a usar hoy ¿Estamos? No, tu actitud pues no es la más adecuada ¿Y que querías que hiciese a Adela? Decirle que sí, que el padre le llamaría No, pero las dos sabemos que él va a seguir reclamándolo Ya sé lo que vamos a hacer Vamos a decirle al señor Montaner que venga mañana a casa Por la tarde, sobre las cinco Y le decimos que el padre va a llamarle ¿Una cita con Salvador Montaner? ¿En serio? Señalita Sofía El chofer de su familia ha venido a buscarla Ahora mismo bajo, Mercedes Dime, ¿cuál es el plan para ver a Salvador Montaner a solas? Por esta travesura se va a meter usted en un lío y de paso a mí en otro más grande Aquí quien aprende se queda encadenado a la máquina Yo sé cómo funcionan todas Pero no me dejan tocar algunas ¿Por qué no te dejan tocarlas? Porque soy mujer Y porque hay algunas máquinas que solo manejan los hombres Deberíamos probar Señorita, nos lo han prohibido ¿En qué puedo ayudarlas? Estamos buscando telas para el traje de novia de mi futura nuera Tú tienes que estar a altura con el vestido más lujoso Claro que sí, doña Dolores Además, que usted siempre ha tenido un gusto exquisito Estaría bien añadir un poco de tula a la parte de abajo para darle volumen ¿Este género es de tejido silva? Por supuesto, lo recibimos hace un par de días ¿Lo añado al pedido? No, no, por Dios No me gusta el tacto No es de calidad No estará intentando darme gato por liebre La duda ofende, doña Dolores ¿Y esta era la máquina que no se podía tocar? La que era tan compleja y difícil ¿Qué sucede? No lo sé Tenemos que buscar más clientes No basta con Evilla de París Y las tiendas de Sevilla y Barcelona Lo hicimos con el encargo de los billares ¿Podemos repetirlo? Claro que sí No sé si admirarle por su optimismo O pensar que es usted un ingenuo Diana, yo sé de muchas cosas Pero ingenuo Eso no Hacemos un buen equipo usted y yo Y vamos a sacar este negocio delante De nada me sirve que cantes bien Si no enseñas un poquito de... Tú ya me entiendes ¿De verdad es necesario que... ¿Algún problema con eso? ¿Qué ha sido eso? Es el ruido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!